Con más de tres décadas de existencia, el restaurante 1876 de las Tunas conserva el glamour del primer día. Su colectivo de trabajo integrado por jóvenes gastronómicos se empeñan en mejorar la calidad de sus servicios y mantener a la unidad como insignia entre sus similares tuneros. Tratando de hacer la elaboración de los productos con más calidad, esforzándonos en prestar un mejor servicio, rescatando los servicios gastronómicos, en darle la atención debida al cliente, porque ya que ellos son nuestras razones de ser, vengan más a menudo a nuestra instalación. Estamos remodelando el restaurante y por parte de la elaboración de los alimentos estamos haciendo bastante trabajo con los cocineros y con los elaboradores para que salgan con calidad, con la calidad requerida que lleva cada producto. No solo el confort y la imagen, en la oferta también se aprecia la calidad. El cherdasado es fundamental que es el plato de la casa. Se está haciendo el bistec grillé, la costilla frita, la costilla grillé, el cordero, se está haciendo pescado, se está haciendo conejo asado, conejo guisado, variedades de pollo, pollo frito, pollo grillé, pollo guisado, pollo ensalchado con pollo. Hoy los tuneros necesitan que las unidades de la gastronomía respondan al reclamo de calidad que se espera de ellos. Alexis Mareño, LTV Noticias.